¿Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paella, era que estaban todas mohosas. ¿Con la sal de la playa? Con la sal, de... El azar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El azar del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. Los espectadores, ah. El azar que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dios, las tiré. Le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construí una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la vete paella. No, no, no. ¡Ambate! ¡Ambate! ¡Mira donde llega el agua! Llega el agua en torre de un restaurante. Había subido la marea. ¿Y tú? ¿Hay que hacer eso? ¿Hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz? ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Jesús, yo con el manchador! ¡Con el manchador y con la manchilla! ¡Con dinero! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando... ¡Ay! ¡Me cobró el tío la... ¡Me cobró! ¡A 500 veces! Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amada la paz del agua y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba a buscar las paelleras! ¡Algo que yo estaba en el barco ese del petróleo! ¡En el Prestige! ¡En el Petriense! ¡Eso! ¡Por la que yo estaba en el barco ese del petróleo! ¡Si! ¡Ay! 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 dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla, y ya aburrecí la playa.